Música Al aire libre y a pleno sol se desarrollaban Wat Van Rai Tailandia, la unificación del campeonato super gallo de la Asociación Mundial de Boxeo entre el campeón regular, el zurdo local Som Saksit Chachawal con un récord impresionante de 46-1-1 y 36 knockouts ante el titular interino, el panameño Celestino Pelenchín Caballero con 24-2-2 Los dos primeros asaltos fueron parejos pero el canalero mostraba sus condiciones ante el favorito pegador oriental 29 años para Saksit Chachawal que venía de obtener la corona en Francia en una guerra del ring ante Mayar Monchipur contra los 30 de caballero que tenía la corona interina desde octubre de 2005 cuando la ganó frente al venezolano Jover Ortega muy buen trabajo de los golpes rectos de caballero y esa derecha en gancho que pone en la lona así Chachawal el árbitro británico Harry Ives hace la cuenta de protección y por más que bailote no se encuentra recuperado el tailandés con serenidad, con sapiencia el Pelenchín va a buscar la definición y llega a una derecha recta en la punta del mentón del oriental que vuelve a caer dice que sí sí Chachawal pero está tocado noten la tranquilidad de caballero para buscar la definición no daban crédito los locales una multitud en un parque abierto de Wat Man Ray la encerrona del tailandés le cae una lluvia de cuero por parte de caballero y una derecha recta vuelve a poner en el tapiz al campeón del mundo que en ese momento dejó de serlo y ya había un campeón unificado en la AMB Celestino Pelenchín Caballero en una actuación inolvidable le daba a Panamá un nuevo título mundial ya tenía el interinato pero se reafirmaba con una actuación soberbia en la lejana Tailandia toda la calidad del Pelenchín en esta definición inolvidable para la rica historia del boxeo de Panamá Celestino Caballero nuevo campeón regular super gallo de la WBA hasta el próximo knockout hasta el próximo recuerdo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!